Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día traigo un video súper 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 entretenido En verdad es algo nuevo para mí, yo nunca había pedido ropa en Chain Este video es un haul de productos que compré ahí en Chain Resulta que mucha gente, yo veía que por redes sociales todo el mundo hablaba de Chain, Chain por todos lados Y decían que era muy barato y todo, pero yo dije, pucha debe ser como no sé, como un... como Aliexpress, no sé Yo como que no le tenía la fe Cuento corto, me hice una cuenta en la aplicación que ya había descargado hace mucho tiempo Puse mis datos, mi dirección, mi tarjeta de crédito, dije ya voy a probar suerte, empecé a vitrinear Y específicamente yo estaba buscando un chaleco que fuera como... fuera tejido que se le llama belt Creo que es como... no sé, no sé por qué se le llama belt Pero es como tejido, es como de lana Entonces estaba buscando eso súper específico y dije, entienda ya no está Como que dije, ya a ver voy a ver en Chain Y empecé a buscar y encontré uno Porque a todo esto había comprado uno en Sibila, no me había gustado porque lo vi después en persona Así como muy... tenía como unos cuadrados Dije, no, esto no es lo que yo estaba buscando, lo estaba buscando como para la pega igual Así que busqué en Chain y pilla A $7,790 y dije, ¿cómo va a ser tan barato? Y dije, ya empecé a buscar y voy a... déjenme buscar con el celular Dije, ya voy a filtrar Es lo primero... esto es un tip pequeño que yo les puedo decir que hice Lo primero que hice fue filtrar Puse por los productos como más vendidos hacia abajo Que es como por cuando de repente en algunas páginas te dice relevancia y esas cosas Y ahí yo puse filtrar para que me muestre como desde lo que más tiene mejor puntuación hacia abajo Y ahí fue cuando yo empecé ya como a elegir Punto 2 fue que me metí cada prenda A ver este chaleco que yo pedí Que sería ese Que es el belt O vest Vest Y en la parte de abajo te aparecen como fotografías reales de chicas que han comprado Y sus opiniones Entonces, no sé, te dicen cuando la tela es muy delgada Si es que el producto vale la pena o no vale la pena, etc, etc Así que en base a eso fue cuando yo decía ya, este sí, en tal talla Porque veía, por ejemplo, que las niñas, no sé, decían pídanse una más chica, una más grande Revisé mucho los comentarios Y en base a eso fue cuando dije ya, a ver, me voy a pedir en XS Este me lo voy a pedir en talla S Ese tipo de cosas Entonces después ya como que arrojaba directamente al carrito A todo esto pedí 16 prendas Son 16 prendas entre medio algunos que son conjunto Algunos son conjunto Y algunos son vestidos Vamos a empezar ya con este haul súper entretenido Les voy a ir dejando por acá yo creo O por acá, la fotito de la prenda a medida que la vaya mostrando Y también, obviamente, cómo se me ve puesta Muchos de ustedes me han pedido de que cuando yo muestre una ropa Una prenda, lo que sea Me la pruebe Y en este video lo voy a hacer Pero vamos a ir mostrando a una Así que, bueno, como verán Me pedí un team de cositas Este fue de lo primero que hablé Me gustó mucho de que Porque el empaque es como muy Una cajita de Estil Express Es muy básica Pero cada prenda viene en estas bolsitas Viene con un cierre acá arriba De estos como que Que son como Cierras herméticos Que le llaman Y la prenda viene acá adentro Me encantó Porque en otras No sé, en otras tiendas No es por comparar Pero sí estoy comparando Pero en otras tiendas de repente Te ponen así como Unas bolsas como con menos lujo Diría yo Ya, esta es la primera prenda Me gustó también porque Venía entre medio Como con estas bolsitas Que hacen de que No haga como Que no se vayan arrugando Las prendas entre sí Este es el primer Chalequito Vamos a ver si es que Ahí Es beige Es muy similar de hecho Al top que tengo Pero este es la talla XS Me parece A ver, vamos a revisar No, esta es la talla S En esta prenda No existía la talla XS Pero me gustó igual Que fuera un poco Oversize Como para ponérmela Con alguna blusita abajo O algo así Voy a dejar por acá La foto de cómo se veía En la modelo Digamos de la propaganda Versus cómo me va a quedar a mí Se los voy a ir dejando Obviamente Un par de imágenes ahí Para que puedan ver Cómo se luce O alguna Una que otra idea Que puedan hacer Para un outfit O alguna cosita Pero sí ¿Qué pasa? Veo que En esta prenda Igual Pueden como Ver a través de ella Pero no es algo Tan terrible Yo no veo Que sea así Como exageradamente Transparente Así que Sí Es lana Pero piensen Que es lana delgadita No es una lana gruesa Así que para esta época Del año Me parece bien Este me lo pedí En dos colores Me lo pedí en beige Y me lo pedí en negro También les voy a mostrar El negro Para que lo vean Pero Piensen que es prácticamente Lo mismo Ya por estas prendas Como les decía Yo pagué 7700 pesos Me parece súper justo Para lo que veo Porque Estas prendas Si es que ustedes Son de acá de Viña O de Valpo O de Quilfe Etcétera Conocerán El paseo del mar En el paseo del mar Vienen cosas así Y por precios Muy similares Así que Este es el negro Ahí se alcanza a ver Lo que se trasluce Hacia atrás Pero como les digo Esto Esta tipa de tela La podría encontrar Por ejemplo En ropa de tienda O sea No es algo Que yo ve Y diga No Esta cuestión Es plástica Es china Es muy notorio Que es mala calidad No A pesar de que es Como delgadito Siento que es súper buena calidad Y me gusta El tejido está súper bien hecho No se ve Como que se fuera a romper fácil Así que sí A estos chalecos Yo les doy 20 puntos Al tiro Porque Me encantaron Siento que son Prendas súper Amigables Para ponértelas Con cualquier cosa Te puedes poner Una blusa abajo Te puedes poner Con Lo puedes ocupar sola Incluso Adentro con un pantaloncito Medio ancho Puedes meterlo un poquitito Y ahí Lo puedes tener Como el outfit completo Te pones una boina Un gorrito arriba Y estás lista Vamos con la siguiente Prenda Eso ya sería Porque es la misma Prenda La compré en dos colores Ya Vamos a ver Al tiro Esta otra prenda Este es un vestido Les voy a ir dejando Obviamente acá abajito El link de cada producto Para que ustedes Lo puedan comprar Si es que así quieran Este dice Vestido Puño fruncido Con cordón delantero Con estampado De planta Me lo compré En talla XS Salía 9.690 Pero tú Como que vas agregando Unos cupones De descuento Al momento que vas a comprar Entonces te baja más De lo que ya está barato Así que me salió Por 8.182 Lo encontré Buenísimo Para hacer un vestido Vamos a ver Viene claramente La misma bolsita Este me lo pedí En talla XS Porque estaba Y vi las reseñas De las otras chicas Y decía que no era Una tela muy elasticada Que era más Una tela de esas Que son como Medias rígidas No en extremo Porque era delgada Pero que era una tela Para pedirte Una talla menos Si es que quieres Que la prenda Te quede como Ni suelta Ni apretada Tienes que pedir La talla justa A la tuya Yo me pedí En XS Porque igual Me gusta que me queden Un poquito más ajustados Así es como luce El vestido Es así Me encantó El concepto Porque Tiene como Las manquitas Estilo muy antiguo Como de campo Y eso A mí me encanta En verdad Es como aglobadito Lo puedes ocupar Hacia abajo O hacia arriba La manga Viene con un cierre En la parte de atrás Y acá adelante Trae estas Como amarras Para poder ajustar La parte como Del sostén Para si quieres Que te quede más suelto Más apretado Para abajo Es más suelto Si se puede ver Bueno en todo caso Me lo voy a estar probando acá Y les puedo ir mostrando Mejor cómo se luce Pero me gustó mucho El estampado La calidad Es algo que encontraría También en tiendas Rip En tiendas Palabella No se trasluce Para nada Pero de verdad Siento que es una Muy muy buena calidad Y la parte de los hombros Es sumamente Elástica Así que no les va a apretar Ni nada de eso Este vestido Yo cuando lo vi en la página Dije Es como súper similar A uno que ya tengo Pero cuando me llegó Me di cuenta Que son como colores Muy distintos El color que yo tengo Es mucho más apagado Y este color es como más encendido Y las florcitas que trae También son más encendidas Este me salió Salía 8.693 Y con el descuento Me quedó En 7.337 Para hacer este vestido Lo encontré súper súper bueno Esta tela Si es más rugosita Que el otro Que el otro vestido El otro era más suave Este lo siento Un poco más rugosito Pero este vestido Se me hace De que va a ser súper bacano Ocuparlo para la época De verano Porque Está hecho como Con doble tela Acá y tela rugadita Sobre todo si es que Quieres que te favorezca La área como del escote O si no tienes mucho Como yo Que en mi caso Me gusta ocupar cosas Como más sueltas Acá adelante Para no tener que Verme como tan plana Así que Si Viene como con Esas cintitas acá arriba Que quedarían aquí A la altura de los hombros Y es así En verdad Este no Si trae un cierre Al costado acá Por lo que vean Trae un cierre ahí Al costado Me encantó el estampado Soy amante De estos vestidos Como floreados Así es como se ve Así que Bueno si Me gustó No me queda Ajustado Ajustado Así que va a ser súper cómodo Para el verano La tela se siente Muy fresquita Pero como les digo Es una tela rugosita No se transparenta Para nada Ahí pueden ver No se trasluce Así que También Súper súper contenta Con esta prenda Me encantó Me encantan los vestidos Me encantan las flores Seguimos Con el próximo vestido Este es El vestido blanco Que yo En un principio Dije Un vestido blanco Como que No sé Como Pero Después dije Igual no tengo ningún Un vestido blanco Que puedo usar Como pedir a la playa Quiero algo como distinto Así que me pedí Este Dice Vestido a capas De busto fruncido De cuello Con cordón La descripción Es como Como una traducción Muy Muy charra Pero Pero Se entiende La foto se explica Por sí sola Esta prenda Salía a 16.000 pesos Pero con el descuento Me quedó En 13.500 Lo encontré Bueno Porque Para hacer un vestido Tenía súper buena puntuación Un vestido así En falabella Te sale 25 lucas Y La tela Está muy rica Es como lino Es muy similar Al lino Es así Tú la puedes ocupar Así como A la altura de los hombros O la puedes subir En esta parte De acá arriba Es que miren Es que es muy bonito Y no tenía nada así En esta parte Viene como Con estos Elastiquitos Que al parecer Como que se ajustan A la parte de la cintura Después viene con Unas mini tablitas Aquí abajo Para que te quede Como suelto Y Debo destacar De que la tela De por sí Es media transparente Pero Acá abajo Viene con un falso Entonces justamente De la parte de la cintura Hacia abajo Viene con ese falso Que va a ser De que Como que no No se transparente nada Así que Así es como Queda Me encanta De verdad Les vuelvo a decir Es muy femenino Muy No sé Le encontré una vibra Una cosa así No sé Como media De campo De hecho Lo ocuparía Para ir a la playa O al campo No sé A disfrutar del solcito Como que ya me veo Y como les digo Esta parte también Acá viene como Con un elastiquito Que vendría siendo Como la parte del hombro Pero me parece Súper buena calidad En verdad Me gustó Mucho Esta es una chaqueta Que en verdad Estaba Fui liquidación O no A ver Déjenme revisar primero Es una chaqueta Que en verdad Me la pedí Porque yo quería Algo para ir a trabajar Pero que sea Como Oversize Como una tipo Chaqueta de cuero Pero que fuera Como tipo Blazer Pero larga Si es que se entiende De alguna manera Lo que digo Esta me la pedí En talla S Porque existía la XS Pero yo como quería Que me quedara Oversize Los comentarios En la publicación Decían de que Igual era un poco grande Pero poco No era tampoco Así como Era como a la talla Pero estilo Oversize No quiero que me quede Apretada Así que no voy a pedir Una XS Me pedí una S Y Bueno Así es como luce En la modelo Se las voy a ir dejando Obviamente la fotito Tenía muy buenas reseñas Era brillante Pero no se ve Así como De esa tela De cebolla Que le dicen Que No se transparentaba Según los comentarios De las chicas Dice de que Es para mezclarlo Con cualquier outfit Así que me convenció Ah Y no No estaba en liquidación Pero si me salió Más barata Esa me salió Costaba 23 Y me salió 19 Así que igual Está bueno Para hacer una chaqueta Estas chaquetas En Zara Que son también Imitación cuero O poliéster Que te cobran Como cuánto 40 o 50 lucas Así que sí Viene súper bien Empaquetadita Viene Como bien doblada Trae también Estas Cositas Siento que viene aquí Con unas hombreras Pero así es como Luce la chaqueta Yo la quiero ocupar Abierta Viene con unos botones Acá Viene solo con un botón Y trae unos bolsillos Bien larguitos Ahí sí que se puede ver Viene unos bolsillos Larguitos Me gusta Para hacer como Chaqueta Oversight Y es gruesa O sea Es la misma Es el mismo tipo De grosor Que mis chaquetas Tradicionales Que no son de cuero 100% cuero No Pero son imitación De cuero Lo que sí No es terrible Pero sí le siento Un olor Como a Como a goma Un poco fuerte Eso se los tengo Que mencionar Sí o sí En la parte de atrás Es lisa Bueno En todo caso Me la voy a estar probando Así que Todo esto Lo van a poder ver Detallado Viene con un porrito Por dentro Clásico De todas las chaquetas Como de De cuerina Y queda a la altura De lo que yo esperaba Así que Sí También Conforme Con esa compra También Ya Vamos por El siguiente Conjunto Este conjunto Me costó Ya Este lo encontré Bello Bello Como que lo vi Y dije Es muy Como la propaganda Que hay de chain Cuando te muestran ropa Y tú dices Qué lindo Ya Así mismo En verdad No lo necesitaba Pero dije Ay Para el verano No sé Como que Este me costó Salía 10.600 Y me costó 9.026 Dice Top con cordón Delantero Fruncido Trasero Conchor Estampado De plantas Description chain Este me lo pedí En talla S No estaba En la talla XS Tampoco daba La opción De comprarla Porque se hubiera agotado Sino de que no había No existía en XS Así que bueno Dije la talla S Aparte Era como En la foto Se ve Que es como Oversize Porque es como Ajustada En ciertas partes Y el otro Queda como suelto Es esta misma tela Esta tela Si debo decir Que se transparenta Bastante Pero Como es oscuro No creo que haya problema Una pantaleta negra O algo así Que te pongas abajo Pero lo que me gusta Es que es como Tiene un corte En la parte De acá Que es como Tiene como un corte En B Acá adelante Que te hace ver Como la cintura así Viene con ese Como tipo elástico Esa tela Arrugadita Que hace de que Se pegue al cuerpo Y el resto Ya queda absolutamente Suelto No es corto Es más o menos Larguito Entonces te va a quedar Como tipo falda Pero por dentro Es short De hecho Se alcanza a apreciar ahí Pero es tan sueltecito Que se ve como Que fuera una falda Y va con esto En la parte de arriba Ahora Lo que les decía Es que esta tela Es como que fuera Es muy similar A la tela del otro vestido Pero un poco más delgada No es excelente La calidad No les voy a mentir Pero si lo encuentro bonito O sea Esta cosa de aquí Elasticada Es igual a la ropa de tienda Esta parte de acá Ya se me hace Que es un poquitito Más barata Pero viene así Es de estos que tienen Como los vuelitos Hacia los lados Este no viene para Ah sí Sí Este también viene Como para ajustarlo En caso de que te quieras Poner la manquita Como más tomada En la parte de acá Adelante También lo trae Entonces tú Por ejemplo No sé Te puedes poner así Y lo puedes arrugar Arriba Y te quedaría algo así Entonces esto Lo puedes ocupar Por separado Incluso Lo puedes ocupar Este con un jeans O este con una polera básica Una polera de cualquier color En verdad Porque te da como para Usarla con cualquier cosa Entonces Por eso lo encontré Muy bueno este conjunto Siguiente prenda Y estas creo que Las voy a tomar juntas Ya Con esta prenda Me la pedí Una prenda Con un diseño Me la pedí en dos colores Y la otra Ya es lisa Pero es el mismo estilo de polera Este dice Top Top de tirantes Con costura delantera Ribete fruncido Y pecho fruncido Salía a dos mil setecientos Y con el descuento Me quedo en dos mil trescientos Por esta polera La voy a partir Con esta Que Ay Estaba emocionada No tenía nada de este color Porque no lo crean De toda la ropa que tengo O de Skims De Skims Tengo uno parecido A este color Pero no está en lavanda Es como más Rosado Bueno Esta polera Ay Es que miren Miren lo bonita Que es esta polera Se siente súper súper suavecita No se transparenta para nada La tela Me gusta porque la parte de adelante Como del pecho Es súper suelta Y esta parte de acá Se ve que es como La de abajo Que queda más ajustadita El cuerpo Viene con esos tirantes Esta me encanta Porque son como poleras Básicas Son básicas Que tú las puedes ocupar Con un jeans Una falda Con muchas cosas Y las puedes ir combinando Y se va a ver bonito Igual te puedes poner Unos shorts Unos biker shorts Una millonada de cosas Con otra falda Etcétera Así que sí Debo decir que me encantó La tela Es súper suavecita Esta me la pedí En talla XS Y por el precio que estaba En verdad Por eso me pedí dos Dije dos poleras En cuatro lucas Tres en verdad Pero la otra No tiene como el mismo diseño Esta es la otra polera Que yo les decía Esta es como En un tono beige Es el mismo estilo Y lo que me gustó De chain Que es como que Te tira opciones Hacia abajo Entonces tú como que Si estás viendo una prenda Te tira una prenda similar Con otros diseños Y cosas así La parte de abajo Entonces como que Puedes ir eligiendo distintas Así es como Terminé comprando Yo creo que Estrategia y marketing Así es como Terminé comprando Esta otra Que me encantó Ustedes saben Que me encantan Los colores nudes Pero Esta es la polera Es que miren Es muy bonita Muy linda Ahora No es la misma tela Que la de allá Esta tela Si se alcanza A ver Ojalá que se alcance A notar Es más rugosa Que la otra Como que le veo La textura Esa es la cosa Pero fea no está En esta parte de abajo Es como tipo corsé Porque es como Ajustadita Igual que la otra Pero esta es lisa También me costó Lo mismo A ver ¿Cuánto me costó? No Esta me costó Salía 3.000 3.890 Y me costó 3.200 Pero por 3.200 pesos Estamos hablando De que me estoy Llevando mucha ropa Por súper poca plata Y a esta prenda Me la compré Sin querer No me la compré Queriendo armar Un conjunto Pero después Cuando venía en camino Ya la prenda Me pongo a revisar Y era Como que le hacía juego A una falda Que elegí Y es Esta es la misma Que la morada Pero esta es En negra Me encantó Me encanta Todo lo que es Esta polera Me encanta Para el verano Siento que esta ropa Va a estar Pero full ad hoc Porque en verdad Es ligera Es súper súper ligera Y como les vuelvo a decir No se transparenta O sea Muy poco Muy muy poquito Casi nada Es como lo básico Una polera Y Por otro lado Me había comprado También esta polera O sea Me había comprado También Esta falda Y se los juro Pero se los juro Que no había visto Que él hacía juego A mi polera Se los juro Porque dije Es una polera O sea Es como una falda Básica Yo dije Esto lo puedo ocupar Con cualquier cosa Bien Así Acá al costado Tiene como un pequeño corte Y sí Me encantó De hecho Esta la puedes ocupar Con una blusa blanca Con una blusa negra Con una polera negra Con cualquier cosa Y quizá Hasta con una polera nude Pero claro Estas dos ya Van a hacer juego Entre sí Si se fijan Es exactamente El mismo diseño Que como conjunto Me parece Y por separado también Costaba $3,700 Y me quedó $3,200 Seguimos Vamos con Esta polera Esta me la pedí En talla XGS Esta polera Tú la puedes ocupar A la altura De los hombros O la puedes ocupar Así como Abajito Es suave No es así Una tela Que me muero Como la tela De la polera Pero un poco Más durita Pero a la vez No me refiero Dura así como En ese sentido Sino que me refiero Como en textura Esta viene Como con el molde Acá de Como del Pecho Y es doble Esa parte de la tela Y arrugada Entonces te va a hacerle Te va a dar la ilusión De que en verdad Como que tienes Un poquitito más O te la va a formar Súper bien Viene con Como la cintita acá Para ir ajustándola Acá al medio Viene con cierre Acá al costado Así que no se preocupen Para Al momento De ponérsela Si es que no Porque no es como Elasticada De hecho Entonces ustedes Pueden abrir este cierre Y no les va a molestar Al momento de ponérsela Esta yo lo pondría Con unos jeans Con unos jeans azules Jeans celestes Jeans negros Con short Con falda short Con falda negra Con muchas cosas Este sí que lo pueden combinar Con absolutamente Todo El precio De esta polera Tipo blusa Es de Este costaba 8.290 Y me salió 6.990 Así que Nada que decir Con el precio Calidad Yo encuentro Que le hace Mucha justicia Al precio Que estás pagando Pero a la vez Estás llevándote Algo así como De buena calidad Así que Súper bien Change Nada que decir De verdad Pero yo creo Que igual No sé Pero igual Hay que filtrar Siempre Como por la gente Que más ha comprado Ciertas prendas Y que tienen Muy buena valorización Yo creo que Eso es lo más importante Al momento de comprar Onda Si quieren comprarse Una polera Pongan arriba Y dice Como ordenado Por clasificado Se alcanza a ver Y ustedes Apretan eso Y ponen Mejor valorización O mejor puntuación O mejor compra Lo que sea O más vendido Ese tipo de cosas Y vayan desde ahí Mirando Porque si no Uno se emociona Con prendas Que de repente Ves en las fotos De las niñas En la reseña Y dicen No, súper mala Pésima calidad Malo esto Malo esto Otro Y mejor buscar A la segura Cosas que Otras niñas Ya hayan probado Y Y siempre buscar Como lo mejor Que haya Ya sea En Change Ya sea En Fatsono En cualquier tienda Que vayan a ver Ahora yo no tengo El cuerpo Kardashian Yo estoy súper clara De eso Yo no soy una persona Que vea mucho estereotipo En el cuerpo Sé que probablemente Hayan otras personas Que este conjunto Se le vea mucho mejor Que a mí Pero es que Me encantó Primero La parte de arriba Es como tipo tejido Y la otra mitad Como que tú la amarras En un listón En la parte de la espalda Entonces En esta parte De adelante No sé si me vaya muy bien Porque como le vuelvo a repetir Esto no viene armado Se transparenta levemente Entonces No sé Cómo me vaya a ir ahí Espero que me quede bien Este me lo pedí En talle XS Claramente Porque vi crochet Y dije Esto no va a ceder Así que Mejor me voy a pedir Uno chiquitito al tiro Porque Todo mi cuerpecito Es chiquitito Así que Me fui con eso Y la parte de abajo Viene con Esta falda Short Igual que el otro conjunto Pero este Es en otro diseño También viene con El elástico En esta parte Nada Me encantó Como conjunto Y también para usarlo Por separado O sea Como que no veo el problema De ocuparlo junto O por separado Pero me encantó El color El diseño Todo La tela Levemente transparente No es nada terrible Se los digo Porque viéndolo en persona Es tanto el diseño Que en verdad No No es relevante La transparencia De la prenda Así es como luce Me encantó Yo Voy a ver Cómo me las arreglo Con la parte de arriba Porque en verdad Como les digo No tengo mucho Pero vamos a trabajar Con lo que tenemos Este conjunto Salía a 12.000 pesos Ya es barato Porque esto En una tienda Si fuera No sé Si le pones Una marca encima Un estampado De una marca Te cobrarían Al tiro ¿Cuánto? Mínimo 20 30 lucas Y acá me costó 10.500 Entonces igual Me gustó Me gustó Que Precio Cantidad de producto Calidad Y diseño Y todo Porque al final La ropa Tampoco es eterna Entonces tampoco Debo decir Que en algunas cosas Si soy así Como exigente Con la calidad De tela Y esas cosas Sobre todo La ropa interior Ustedes saben Me he comprado Mucha 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 tonelada De ropa En skims Pero también Me gusta Tener este tipo De cosas Porque yo digo Ya hay ropa Que de repente Son para ciertas ocasiones No sé si me No sé si me entienden No sé si les pasa Lo mismo que a mí Ya Siguiente prenda Este Es un conjunto Me lo compré En talle xs Y me costó 10.039 pesos Que es Este Verde No tenía nada Verde Es así La parte de abajo Que miren Lo encontré Muy No sé No entero El estilo No entero O ochentero Por ahí Ahora Lo que veo La de la tela Es súper delgadita No en extremo Porque no se transparenta Pero No es elasticada Así que Si viene con un cierre Aquí al ladito Me lo pedí en xs Porque Vi en Algunas fotos De otras chicas Que habían subido Que se habían comprado La talla xs Y la había quedado bien Ahora Este peto Me preocupa un poco Porque No tiene No tiene como para ajustar Y se ve Que es como más o menos Ancho la parte del pecho Entonces no sé Si me vaya a quedar bien Pero en caso De cualquier cosa Igual le puedo hacer Una pequeña pinza O lo llevo a algún lado No sé Porque esta ya Era la talla más chica Y Y esta parte Acá del pecho No tiene ese abultado Que tienen las otras Pero lo encontré Tan bonito Como conjunto Porque dije Está bello O sea No es un conjunto Que yo diga Ay es que no Es que no sé Es que También se puede usar Por separado También puede ocupar Esto con un jeans Pero junto Es otra cosa mariposa Me pedí También Un accesorio Que es Este sí Pedí este Que es un tipo Como cinturón No es un cinturón En verdad Es un accesorio Pero es un accesorio Para ponerte Abajo Del busto O del pecho Lo compré Más que nada Para ir a trabajar Dije Ya para Mezclarlo Con los otros Outfits Que tengo Así es como Luce Un poco grande Como verán Porque yo soy Muy petite Soy muy chiquitita Esta parte De acá atrás Este tamaño Mi espalda No lo tiene Es súper Elasticado Pero Ya lo veo Y ya sé Que no me va a quedar Bien Me va a quedar Un poquito chico Pero esto Lo puedo mandar A ajustar Acá también viene Con unos tirantes Todos esos tirantes Se los pones Como a la Se los pones Como a la A la prenda Y lo ocupas así La siguiente prenda Que me llegó Es esta Es muy similar A la anterior Pero son conceptos Muy distintos Se los juro Por la parte De atrás También viene Como con esa Cosita Que es esa tela Elasticadita Que es como Arrugadita En la parte De acá Viene como Con ese moñito O sea Ese elástico También Manga Globo O manga farol Pero tú Acá en el medio Le haces También como Ese Tomadito Son distintas Creanme que son Distintas A ver Esta ¿Dónde está? Acá está Una es más durazno Y la otra Es más nude Bueno Es como Súper similar En verdad Pero no son La misma Ahí se ve El diseño Y la tela También Es muy distinta Esta prenda Me salió 6.000 pesos Costaba 7.194 Y me salió 6.071 Así que Sí Súper barata Chain La lleva En lo que es Poleras De verdad Las encontré Demasiado bonitas Ah Y el corte De acá adelante También es distinto Eso es Lo que me pedí En Chain Ahora El envío Porque eso Es algo Súper Súper Relevante Resulta De que yo Me pedí Este paquete El día El 12 de octubre Se confirmó Mi pedido Eso no significa De que vaya Allá en camino Sino que Se confirmó Es decir De que La tienda O las tiendas Dijeron Ok Tenemos todas Las prendas Listas Lo empaquetan Y todo eso Y el 14 de octubre Es decir Dos días después Decía Tu paquete Chain Ha sido enviado Eso fue El día 14 de octubre Y el día 20 de octubre El paquete Ya venía En camino Es decir Que estamos hablando Del 14 de octubre 9 días Contando Sábado y domingo 9 días Desde que pedí Hasta que llegó A mi casa Yo no sé Si yo habré tenido La suerte Yo no sé Si solamente Me habrá pasado Bueno No creo ser la única Pero quizá A más de alguna Le ha pasado De que su paquete Se ha demorado Un poco más Porque por ejemplo La Romy Que fue la que me recomendó Mucho esta tienda Me dijo Paoli Andes Cómprate En Chain Y yo nunca le hacía caso Así de saludos a la Romy Porque la Romy Inspiró mucho este video Yo como que Me dijo Mira Se demoran como Dos a tres semanas Entonces yo dije Ya dos a tres semanas No es malo tampoco Si esta ropa Yo la tengo pensada Más por el verano Así que Ya dije Voy a pedir Y aprovecho De hacerle el contenido A ustedes Para ir contándoles Qué tal Y todo eso Si conviene Qué tal las telas Qué tal Ese tipo de cosas Ustedes saben que Yo soy 100% honesta Este pedido No es para nada Patrocinado por Chain Ojalá Pero no No lo es Y bueno Por toda esa ropa Paguí 132.000 pesos Por el envío Eso es lo que les quiero mostrar Porque a ver si lo pillo Ah sí Acá está Subtotal 141 Eseo de envío 14.000 pesos Garantía del envío 816 Descuento Por ocupar Un código Cupón Que es cuando tú Ingresas Te lo dan Automáticamente Menos 21.000 pesos Y por puntos Chain Que yo fui acumulando También Desde que había descargado La aplicación Como que se me fueron sumando Puntos y no sé por qué 824 Y eso Si es que van a ver Este video Y buscan por ahí Mi publicación O mi reseña Denle estrellitas Para que yo vaya ganando Puntos también Y eso Estoy súper súper contenta Por este paquete Nada que decir Ahora tengo que ver Dónde voy a guardar todo esto Porque tengo demasiada ropa Cualquier cosita Que me quieran consultar Ustedes saben Que me pueden escribir Directamente A mi Instagram Makeup by Pau Lo voy a dejar acá abajito También mi correo Si que ustedes quieren Hacer algún tipo De colaboración O X Lo que sea Que quieran Compartir conmigo Alguna experiencia Lo que sea También tienen mi correo Disponible acá abajo Y eso Les mando un abrazo Gigante 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 Y nos estamos viendo En el próximo video Vlog Chau